Ser Podcast Que le quites la tapa, que no está abandonada ¡Hola! Hoy es martes 23 de enero Ya va quedando menos para eso que los pobres llamáis La Cuesta de Enero Y que nosotros llamamos Enero Ay, a mí con cuestitas de no sé qué Con lo bien posicionado y relacionado que estoy Yo conozco a Mancio, sí Toma, y yo también lo conozco Todos los que presentamos un programa en la SER Conocemos a Mancio Ortega Nos vamos turnando cada mes para ir a pagarle el alquiler Este mes le toca a Juan Carlos Ortega A ver si tiene suerte y por fin le reconoce como hijo Esto es Hora 20 y pico Yo soy Héctor Amancio de Miguel Y veamos si la actualidad, como el grupo Inditex También está de rebajas Giuseppe Burrell Al que, como todos sabéis, es el alto representante de la Unión Europea en asuntos exteriores Ah, sí Y al que aquí vemos interpretando a Lumière en el musical de La Bella y la Bestia Ha criticado a Israel Qué bonito es Israel Por no proponer una solución al conflicto en Gaza Pero, ¿cómo que no? Vamos, si lo que está haciendo Israel no es proponer una solución Yo ya no sé nada de soluciones De hecho, lo que propone es la solución final ¡Bum! Pero tranquilos, porque hoy, en el hoy, por hoy Ha estado... ¡José Manuel Álvarez! Pues el ministro de eso que le falta justo a tu piso, exteriores Y ha dicho ello El esfuerzo de España va a ser que mucho antes de que se celebren las elecciones norteamericanas Este resuelto, este conflicto Antes de que se celebren las elecciones en Estados Unidos, que son en noviembre Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problemas Pues, viendo cómo va el conflicto A ver, de aquí a noviembre, en vez de pararlo Es más probable que Palestina pueda ser reconocido como un estado Como un estado más de Estados Unidos Total, gente matando niños, ya hay Muy ácidos, ¿no? En lo que parece que todo el mundo está de acuerdo Es que la solución al conflicto pasa por reconocer la existencia de los dos estados Incluso Israel está de acuerdo con esto Siempre y cuando se llamen Israel de arriba e Israel de abajo Claro, cariño Y ojo que podrían protagonizar igual los nuevos anuncios de Fairey Hombre, de limpieza saben mucho, sobre todo étnica De Fairey Ultra Hola, Fairey Qué mamada te mereces Y vamos a pecar un ratito de centralismo ¡No! Llega a Madrid Lo que todo el mundo estaba esperando Más coches Más asfalto Más polución Llega La Fórmula 1 ¡No! ¡Para, para, para! ¡No! ¿Qué es el miedo, Fernando? ¿Qué es el miedo? ¡No! 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 Hemos conocido cómo será el recorrido del circuito híbrido Me suda el chichi Que albergará el Gran Premio de España entre 2026 y 2035 Y os lo vamos a dibujar en 3D Para que veáis que los medios con los que contamos en la SER No tienen nada que envidiar a otros informativos ¡Aprende! ¡Franganillo! ¡Adelante, Alicia! ¡Fua! ¡Mira qué guapo ahí, eh! La recta Y luego viene ahí como la... Esta la curva tan Y la chicanen Y ahora redondea un poco ahí ¡Pimba! Ahí lo tienes In your fucking face Ahí está Eso es exactamente lo que va a pasar con el circuito madrileño Lo mismo que en Valencia ¡Qué menudo boquete dejo ahí! Y si no, que me lo digan a mí Justo en 2023 terminó la Generalitat De pagar las últimas facturas por el puto circuito Pero bueno, que les quiten lo circulado en B No, yo nunca subí en el coche de la Fórmula 1 dando la volteta El acuerdo en Madrid comprende 10 años de competición Y su celebración supondrá, dicen ellos Ingresos anuales de 450 millones de euros De los cuales algún hermano de alguien Malo será que no se lleve un piquito Y obviamente Virrasayuso está contenta Pero contenta de contenta, no contenta como otras veces Una región que está cada vez más de moda en todo el mundo Y algo que va a redundar sin ninguna duda en España entera Por la relación tan estrecha que mantenemos con todas nuestras comunidades autónomas Pues ya sabes, tú que ahora mismo nos estás viendo ¿Qué te digo yo? Desde Cabezón de la Sal Provincia de Cantabria Y que ahora mismo estás pensando Pero me la puedes sudar más todo esto que me estás contando ¿A mí qué más me das si yo no tengo nada que ver con Madrid? Bueno, pues no te confíes Porque eso mismo pensaba los calamares y mira Fetén Y otro que también es propiedad de Ayuso Principito Almeida Ojo porque ha dicho verdades como puños Vuelve la Fórmula 1 Vuelve el gran premio de España a la ciudad de Madrid El lugar en estos momentos donde hay que estar en el mundo La ciudad más vibrante Con más energía Con más ganas de comerse el futuro Pues ala, ya está El escalestri que no le regalaron de pequeño De pequeño me refiero cuando era más joven Se lo vamos a pagar ahora todos con intereses Y este es el segundo gran trauma de Almeida Que estamos sufriendo en Madrid El primero, no sé si lo sabéis Es que de joven le violó un árbol ¿Eh? Ah, eso no lo sabe la gente, claro Y lo importante Hoy hemos asistido a un momento histórico El nacimiento del futuro caso de corrupción Que llenará los telediarios de dentro de 10 años El caso Chicanen Internacional El alcalde de Terni Estefano Vandegui Se presenta a los Aliade Awards Con estas declaraciones en el pleno de su ayuntamiento Un hombre normal Cuando ve el culo de una mujer Lo intenta Eres un crack Pues parece que no Pero ojo que esta noticia supone Un avance en las políticas de igualdad italianas Porque al menos esto Lo ha dicho un alcalde Y no un juez en una sentencia Un alcalde que es del partido alternativa popular Según dicen ellos mismos De centro ¿Lo escuchan? Justo donde está el ojete Bueno, tampoco nos extraña mucho esto Teniendo en cuenta que el partido más de izquierdas Que hay ahora mismo en Italia Es el Vaticano Me la agarras con la mano Este bloque a Twitter directamente Para que veamos que ahí no hay censura Es que dicen nazi en TikTok Y madre mía Joder los putos chinos Para disipar las sospechas sobre su antisemitismo Primero Ayuso Y ahora Elon Musk Yo creo que lo siguiente va a ser Una delegación del Frente Atlético Ay, ayúdenme Elon sigue intentando blanquear su imagen Con esta especie de putivuelta humanitaria Primero fue a Israel Ahora a Auschwitz En los próximos días ha comunicado Que visitará otras zonas de conflicto Como Doñana o Castilla y León Y si después del tour avanza favorablemente Le llevarán a ver Barbie Y de ahí a la deconstrucción final El late show de Marc Giró Engorda Mogollón Y los churros No sabemos por qué Auschwitz Se ha convertido en la meca De los que buscan seguidores Pero como esto no tenga freno Acabarán organizando los premios S-Land Que a ver En el fondo Un streamer y Ana Frank El centro de su vida Su cuarto Y lloran debajo de la mesa Aunque si llaman a la puerta Ellos no temen que sean los alemanes Temen que sean los de Hacienda Sociedad ¡Puretas! Cuidado con el Facebook Según leemos en el confidencial La mayoría de usuarios de Facebook Es gente mayor Circunstancia que aprovechan Los estafadores Para robarles dinero A través de perfiles falsos ¿Qué te crees que ha legado Con una viuda 20añera Multimillonaria Y esos 500 euros Que te pide prestados No son para el notario José Ángel Tú te estás quedando conmigo ahora mismo Ojo porque los estafadores Eligen a víctimas mayores Idealmente solas Y sin hijos Así que Si el señor que te escribe Desde África Y te dice que eres el amor De su vida Tiene este aspecto Desconfía Porque yo no soy tonto A veces un poco Pero no tanto Y bueno pues al final Te estafa Pues tómatelo Con filosofía Como si hubieras hecho Una gran donación a la iglesia Que también vive De que ames a un ser imaginario Que a lo mejor Ahí sí que hubieras folla Medioambiente El cambio climático Afecta a los turistas En España Ooooo Con más calor Se conoce que gastan menos Así que a ver Si llega ya el apocalipsis Y se van todos A tomar por culo Ay pobres turistas ¿Cómo se mantendrán abiertas ahora? Pues todas esas tiendas De magdalenas A 10 euros ¿De qué vivirá el primar? ¿Y el alejop? ¿Quién se va a comer Todas esas paellas congeladas? ¿Con qué alimentaremos A todos esos subways? Una mierda Esta noticia nos crea Un gran dilema Aquí en el programa Porque claro Odiamos el turismo Pero por encima de todo También odiamos el calor Y encima Somos una radio De servicio público A lo mejor Podemos aunar todo esto En una campañita De gobierno de España Si el aceite Es el oro líquido Podemos decir Que cada turista Es un lingote Con más de un millón De kilómetros de costa España es el mejor País del mundo Para torrarse Sangría Aftersun Hamacas España Junto a la cabra montera Y el lince El turista Se ha convertido En la especie Más importante Para el equilibrio De nuestro ecosistema Reservas naturales Como marinador O lloret de mar Trabajan día a día Para la recuperación Y mantenimiento De la especie Frente a la amenaza De su principal depredador La calor La calor Anteriormente ya hemos conseguido Protegerles de otras amenazas Como el balcón Las drogas adulteradas Y las sandalias Con calcetines Tú puedes ayudarles Múdate a las afueras Y dona tu piso En el centro de la ciudad Con aire acondicionado Sin el turismo Se extinguirían Dos de nuestros bienes Declarados patrimonios De la humanidad Por la UNESCO Las cadenas hoteleras Y las castañuelas De lunares El turismo Es dinamismo El turismo Es vida No los abandones Ellos nunca lo harían A Padrina Ungiri Tourist Go Fresh Gobierno de España Cultura Y hoy en El País No vas a encontrar Una columna De Fernando Sabater Hola Grupo Prisa Pero si esta entrevista A Chenoa Yo creo que salí ganando Con durísimas declaraciones Como Mi mejor matrimonio Es el que tengo Con el público Y yo te entiendo Chenoa Somos dos presentadores Con un mismo destino Gracias a toda esa gente Que consume hora veintipico Me he recuperado De la cobra Que me hizo el intermedio Mickey Mouse Actualmente Libre de derechos Bien Fuma, bebe y mata Ah no ¿Cómo? Varios artistas Han aprovechado Que este personaje Ya es de dominio público Para pervertirlo Aquí podemos verlo Consultando el precio del aceite En su supermercado Y aquí en plan timeline De Instagram De Bertín Osborne Claro esto pasa Porque Mickey Ha llegado ya a 100 años Porque Disney Ya tiene 100 años Entonces ya quedan liberados Los derechos Y ojo Porque la cadena SER En 2024 Cumple 100 años Y la casualidad O sea que igual ya Queda liberada La imagen de Gabilondo Y lo podemos usar Para lucrarnos A nuestro antojo Podemos hacer camisetas De Gabilondo Tazas de Gabilondo Micrófonos de la SER Con la cara de Gabilondo Podemos ponerme a mí aquí Ahora mismo La cara de Gabilondo Y que presente este programa Madre mía El sueño de mi vida Gabilondo presentando Hora veintipico Y yo cobrando Apagalicia Está bonito soñar Gabilondo Bueno pues ser hermanos Buenas noches colegas Vale Hora veintipico De lunes a jueves A las nueve menos cuarto O más o menos En Youtube O en tu plataforma De podcast favorita Gabilondo Gabilondo P setup Glow Gabilondo Mal